¡Ho, ho, ho! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Zalo Tuning. Hoy tenemos un nuevo vídeo y ¡ho, ho, ho! Sí, amigos, se acerca la Navidad. Esos días tan bonitos, con tanta felicidad. ¿Y qué traemos hoy? El calendario adviento de Hot Wheels. Sí, amigos, tenemos muchas ganas de Navidad y ya hemos pedido nuestro calendario. Este es el nuevo calendario de este 2020. Vamos a ver qué nos trae. Pone que incluye ocho cochecillos, más cositas, detallitos, algunos renos. Veremos a ver qué hay por aquí. Mirad por la parte de atrás. Os explica cómo tenéis que ponerlo, algunas de las piscitas, cómo se montan. Pero bueno, vamos a ver lo que hay dentro. No nos vamos a hacer derogar más. Cuchillo mágico por aquí. Y le vamos a dar... A ver, ¿dónde tiene esto el enganche? Las pegatilitas. Vale, por aquí. Por aquí hay un par de pegatilitas. Vamos a quitarla una por aquí. Y vamos a ver la otra. Vale, ya lo tenemos. Chavales. Mirad esto, si se aguanta. Y si no, lo vamos a poner por aquí. Vale. Mirad, chavales, ya tenemos aquí el calendario con todos los días del 1 al 24. Y no vamos a tardar en ir a empezar a buscarlos. Mirad qué guapo queda esto para poner vuestras cosillas. Pues nada, vamos a buscar. A ver, número 1. Número 1 aquí en la ruedecita. Vamos a ver qué hay en este número 1. Y empezamos con el primer día. Tenemos cochecito. Cochecito, si quiere salir. Bueno, es muy grande, me parece a mí. Vamos a ver, aquí lo tenemos, el cochecito. Mirad qué cosilla de fantasía. Mirad qué dibujito. Es el número 1, el primer día del año, o sea, del diciembre, perdón, de esta Navidad 2020, amigos. Hot Wheels de fantasía. Chulillo. Vamos a meterlo por aquí al parking. Vamos a buscar el día 2. Día 2, día 2, día 2, día 2. A ver, ¿dónde está el día 2? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el día 2. Vamos a ver, ¿dónde está la pestañita? Esto. A ver, a ver cómo se abre esto. Voy a hincar la uña, pero me parece que voy a tener que hincar la uña. Aquí la tenemos. ¿Qué tenemos por aquí? Amigo mío mío, que se ha abierto por al lado. Bueno, ya tendremos a abrirlo a un trineillo. Un trineito tenemos para ponerse aquí a las ruedecillas. A ver, a ver, a ver si lo coloco bien. A ver, ahí lo tenemos. ¡Ole! Ahí lo tenemos. Ahora ya puede ir por la nieve. Vale, el día 2 lo tenemos por aquí. Vamos a buscar el día 3. Aquí tenemos el día 3. Vamos a ver el día 3 que tiene en su interior. No quiero cargar. Ah, vale. Ahora, ahora le cogemos el trineillo. Ahora, ahora. ¿Qué es esto? ¡Oh, una rampita! Una rampilla de nieve. En el número 3 teníamos una rampita de nieve. La vamos a dejar por aquí. Y vamos a ver qué más tenemos por el día 4. Día 4. Aquí tenemos el día 4. Vamos a hincarle aquí la uña. Aquí lo tenemos. ¡Oh, un cochecillo también! Cochecito guapo. Vamos a ver si quiere salir. Salte de aquí. Vamos a ver este cochecito. El del día número 4. Y mira que ya más guapas. Ya está la pinturita. Está guapa. Mira. Qué chulada. Luego tendré que ir mirando a ver quién es quién. Por la revés. Por aquí. Midnight Club. Midnight Auto. Cochecito guapo. En el número 4. Esto lo vamos a aparcar por aquí. Vamos a buscar el día 5. El día 5. ¿Dónde tenemos el día 5? El 8, el 13, el 5. Por aquí lo tenemos. Vamos a ver qué hay por aquí en el día 5. ¡Hombre! Muñequito de nieve. Vente para aquí. Vente para aquí, muñequito de nieve. Mirad este muñequito de nieve. Graciosillo con las manos del ego. Y nada, por aquí se nos pone el muñequito de nieve del día 5. Vamos a buscar el día 6. ¿Dónde tenemos el día 6? El 4, el 2, el 9, el 7. No te resistas. Día 6. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el día 6. Vamos a ver si voy por dónde. Por aquí. Vamos a ver el día 6. ¡Hombre! Un renito. Un reno. Un reno. Ya llega la Navidad. Ya llega la Navidad. Este es ambientillo. Que siempre mola. Aunque este año va a ser un poquito raro, pero siempre mola. Vamos a ver. Número 7. El día número 7. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver que hay el día 7. ¡Hombre! Otro cochecillo. Un tiburón. ¡Qué guapo este tiburón! De color verde. Yo diría que es un tiburón. Sí, este es un tiburón que te pega un bocado en estos dientes. Guapo también. Este cochecillo de fantasía. Graciosillo. Para este paseble de Hot Wheels. Vamos a ver el día 8. ¿Dónde tenemos el día 8? Aquí abajo. Aquí abajo tenemos el día 8. Vamos a ver si encuentro dónde va. Aquí. Vamos. Y diría que sí. Pero él dice que no. Vamos a ver. Bueno, ahora. Vamos a ver qué hay por aquí en el día 8. ¿Qué es esto? ¡Hombre! Esto también. Ya verás tú. Con esto el coche se mueve que no veas. Nada. Ahora viene el nivel y nada. Mira cómo empuja. Vamos allá. Seguimos. Día 9. El día 9 lo tenemos por aquí arriba. Día 9. ¡Hombre! Un neumático. Un neumático. Happy Holidays. Happy Holidays. Días felices. Días felices. Bueno. Pues aquí tenemos el día 9. Y ahora. Día 10. Vamos a buscar el día 10. Está por aquí abajo. Vamos a ver dónde van los enganchecillos. A ver. Ves aquí tengo. ¡Hala! Ves aquí al lado. Porque este es otro cochecito. Este es otro cochecito. A ver si lo puedo resacar de aquí. Madre mía. No se van a perder los coches. De aquí no se van a mover. Se necesitan manos pequeñitas. A ver. No me quiere salir. Espera. Vamos a ir al otro lado. Por aquí. A ver. Porque este no quiere salir. Y de una manera o de otra. Lo tenemos que sacar. Bueno. Ahora. Necesito dedos pequeños. A ver. Ahora. Que no quería salir. Está guapo este colorcillo. Está guapa esta pinturita naranja. Otro coche de fantasía. Me parece de drift. Está guapillo en este color naranja. Otra cosita más por aquí. Vamos a ver. Este era el día 10. Nos vamos a ir al día 11. El día 11 por aquí. A ver. Señora del viento. El día 11. ¿Qué nos trae? Hombre. Otro quitanieves. Que este está torcido. Este está más mal hecho. No sé qué ha pasado aquí. Pero no lo han hecho muy bien. Bueno. Aquí tenemos el quitanieves también. Que estaba en el día 11. Venga. Sigamos por ahí. El día 12. ¿Dónde tenemos el día 12? Día 12. Día 12. El 15 por aquí. El 14. El 17. ¿Dónde estás? Día 12. Aquí. Aquí tenemos el día 12. Vamos a ver. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mío, mío. El día 12 hay una ruedecilla. Una ruedecilla para el día 12. Nada. Vamos al día 13. Día 13. Aquí. Aquí tenemos el día 13. Aquí lo tenemos. Mira, otro cochecito. Este sí. Con unos shakers. Este sí. Este sí que lo conozco. Qué guapo. Qué guapo con sus llamitas ahí. Guapito este bomb shaker. Vamos, vaya. Bomb shaker que se queda en el día 13. Bueno, bueno, bueno. Chavales. Estamos a mitad de camino. Día 13. Vamos a hacer la primera parte del vídeo. Lo vamos a dejar aquí de momento. Y ahora haremos la segunda a partir del día 13. O sea que, chavales, no os perdáis el siguiente vídeo. No vayáis muy lejos. Hasta ahora mismo. Adiós.